A mí lo que me dolió mucho de los mensajes fue el leer la otra parte de mi compañera, de la que era mi hermana Porque en unos mensajes escritos por ella le decía a él, trátala mal, no soporto ver que la trates bien, trátala mal Este, ¿cuándo te vas a divorciar? Yo ya me divorcié, yo ya te lo demostré hace mucho, ¿tú cuándo te vas a divorciar? No sé por qué le pidió eso, pero en realidad a mí me trataban mal Entonces yo no quiero imaginar que tantos años viví yo este tipo de maltrato Y que haya sido por causa de que se lo pedían Y obviamente tú cuando sufrías esta violencia corrías con tu amiga a platicarle, ella te consolaba Y por otro lado le estaba mandando mensajes de trátala mal Yo no sé si estos mensajes fueron toda la vida, pero los vi, desgraciadamente los vi Fueron los últimos que yo leí el 31 de mayo, con fecha del 31 de mayo del año pasado, del 2014 Cuéntame el momento en el que tú llegas y lees los mensajes y tienes que enfrentar a Carla Panini y a tu esposo Américo ¿Lo aceptó, lo negó? Lo aceptaron, al principio no, cuando ellos no sabían que tenía ni poder ese teléfono y esos mensajes Yo les pregunté varias veces, me lo negaron, ella me volvió a decir ¿Estás mal? Siempre te dije que tú estabas mal de la cabeza, que tenías que atenderte O sea, tú eres la que estabas mal De los labios uterinos Voy a leer twiches aunque no quiera y a ver si Chubato se la parche en estos días No, fíjese, voy a pedirle a Chubato que me parche Ahí sí sabe que sale Chucky, eh Mire, no se mete el camis en los faros Le pegué, le pegué donde más le duele, eh Quiero ser tu hermanita de leche Su puta vida Nomás le digo, es su puta vida Mire, le voy a decir una cosa, es ese encabronamiento de verdad Mire, yo sé dónde darle a mi compadre para que lo reviente Le voy a leer, piste Piste, piste Que no reconoce a Carla Luna ahorita, dice cuál de las dos será la bandera Aquí hay una fotografía, es de la fotografía, la de pelo negro es la que eres tú, verdad Exactamente Exactamente Llegamos a ser las mejores amigas, Carla Sí, llegamos a ser las mejores amigas, ya teníamos de conocernos antes de la bandera unos años más Fueron alrededor de 12 años de amistad Pero en sí, una amistad que fue una hermandad fue hasta el momento de la bandera Fue... Que empezaron a ser una misma persona Era mi confidente, era mi amiga, era mi hermana Esa persona que dices, esta va a ser mi amiga hasta mi vejez Yo así lo pensaba Aparte, Carla Panini estaba casada con Oscar Burgos y tú estabas casada con... Con Américo Con Américo Y de repente, Carla, cuando nace tu bebé es cuando te detectan la enfermedad del cáncer Se vale llorar también porque ayer lo hablábamos y te decía que a veces me hago la muy fuerte Y quiero ser fuerte, sé que voy a salir de esto, pero también hay que llorarlo y también hay que sacarlo Es algo que me duele todavía, pero que sé que va a pasar, sé que va a pasar Y que un día solamente va a ser un mal recuerdo y que va a dejar de doler Me cuesta a lo mejor un poquito más de trabajo confiar en las personas ahora Porque si tu mejor amiga o tu hermana te llegó a hacer esto, este tipo de traición Pues con mayor razón, una persona que solamente es un conocido o que ves de vez en cuando, ¿no? Me cuesta a trabajo ya confiar un poquito más en las personas, pero quiero confiar, Plata ¿Crees en amistad? Quiero creer en amistad, sí, sí quiero creer Porque no fue mi única amiga Tengo muchos más amigos desde hace 15 años, desde hace 30 años Y nos seguimos viendo, y nos seguimos viendo con el mismo cariño Y creo que no para una persona voy a juzgar a todas las que están a mi alrededor Quiero seguir creyendo, gracias, en las personas Y quiero seguir creyendo en la felicidad y en las personas Carla, ¿qué duele más? ¿La traición por parte de tu esposo o la traición de una amistad? Una amistad Te dolió mucho Una amistad Te dolió mucho 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 Te dolió mucho